Twitter y YouTube que usted puede observar acá en la parte inferior de nuestra pantalla en caso de que iba a levantarse de la señal abierta del Sistema Nacional de Radio y Televisión. Hoy con muchísima información, sin embargo, primero hacemos un repaso por nuestros titulares. Para la aprobación del millonario préstamo del Fondo Monetario Internacional a Costa Rica, la presión llega ahora al primer poder de la República. Buscar 200 personajes y lugares únicos que reflejen la Costa Rica del Bicentenario. Esta es la meta trazada por el periodista Henry Rodríguez a partir de este 2 de marzo. Cartago tiene una cita crucial. En el juego de esta noche podría mandar al herediano al último puesto del Campeonato Nacional. Y en el mundo las erupciones volcánicas no cesan. En esta oportunidad el Sinabug de Indonesia muestra una espectacular erupción de ceniza. Y vamos con el detalle de las informaciones. Ante las publicaciones en redes sociales donde algunas personas ofrecen sacar citas para que los usuarios obtengan la licencia o su renovación mediante un cobro por esta gestión, el Banco de Costa Rica recuerda que este trámite es completamente gratuito. La supervisora de servicios digitales de esta entidad bancaria, Vanessa Rivera, hizo un llamado a la población para que esté alerta y evite ser víctima de los defraudadores. La funcionaria dijo que para realizar este trámite atiende de lunes a domingo de 9 de la mañana a 6 de la tarde. Rivera aseguró que para obtener la licencia de conducir, los usuarios deben aprobar la prueba teórica y práctica, por lo que no es posible que un usuario obtenga su acreditación como conductor sin realizar antes estos procedimientos. Y le contamos que la ampliación del puente sobre Río Segundo en Alajuela de 4 a 8 carriles ya inició. Esta obra forma parte de los trabajos de ampliación y mejora que se realiza en el sector de la Firestone. Las autoridades recomiendan a los conductores tomar rutas alternas para ayudar al descongestionamiento vial. Con el aval de las autoridades del Ministerio de Ambiente y Energía, podremos dar inicio a la parte constructiva en el sector del puente sobre Río Segundo. Recordemos que el primer lote del programa de obras impostergables incluía también esta obra que ya vamos a iniciar. En este momento, el puente sobre el río Segundo tiene una sección de cuatro carriles, es decir, dos por sentido de circulación. Y el objetivo es que tanto el puente como las zonas de aproximación al puente queden en una sección de ocho carriles, es decir, cuatro carriles por sentido de circulación, duplicando la capacidad actual del puente. En una primera fase, las personas usuarias van a notar cómo se va a comenzar a trabajar en una margen del puente para iniciar a construir el puente nuevo, mientras se sigue circulando por la estructura actual. Y el próximo 20 de marzo se cumplen 50 años de la creación del Parque Nacional Santa Rosa. Este lugar fue la semilla que germinó el área de conservación de Guanacaste, un modelo de preservación que ya ha logrado recuperar 163.000 hectáreas en los últimos 35 años. Para nosotros Santa Rosa ha sido la semilla donde se ha germinado lo que hoy día es el área de conservación a un Guanacaste silvestre, esa conectividad de ecosistemas. Al observar estas imágenes recordamos el 20 de marzo de 1856 y la histórica Batalla de Santa Rosa. Esta hacienda fue escenario de dicha gesta, pero también representa un aporte invaluable en el inicio de la conservación de las especies naturales de Guanacaste. Hace casi 50 años, un 20 de marzo de 1971, se creó el Parque Nacional Santa Rosa. El objetivo principal era preservar la historia en este terreno de 10.400 hectáreas, pero también permitió que 15 años después naciera lo que hoy conocemos como el área de conservación Guanacaste, la muestra de bosque seco más grande del país y un modelo de conservación único en el mundo. Arrancamos de Santa Rosa, acá donde nos encontramos, 10.400 hectáreas de bosque seco. Arrancamos con un proyecto para consolidación territorial, ir comprando propiedades para conectar con las montañas, oro sí, cacao, rincón de la vieja. Y entonces tener cuatro ecosistemas juntos, conectados y conservados a perpetuidad. El marino costero, el ecosistema seco, el ecosistema lluvioso y el ecosistema nuboso. El área de conservación Guanacaste está compuesta por los parques nacionales Santa Rosa, Guanacaste y Rincón de la Vieja. Además de la estación experimental forestal Horizontes y el refugio de vida silvestre Bahía Junquillal. Actualmente la componen 163.000 hectáreas de un solo bloque de ecosistemas, que se lograron recuperar en una segunda fase de conservación. En este proceso de 35 años han sido más de 350 propiedades las que se han adquirido, se han pagado, se han negociado para incorporarlas en el portafolio de conservación. El desarrollo del ACG ha sido un punto vital para la recuperación de las poblaciones de jaguar y chancho de monte, debido a que estas se consideran como especies indicadoras. Es decir, que estas especies son muy sensibles a cambios ambientales y de su ecosistema, por lo tanto necesitan un ambiente muy rico, muy bien conservado, con grandes extensiones de terreno para poder ocurrir. Esta área representa un 2% del territorio nacional y un 13% de la provincia de Guanacaste. Pero este pedacito de territorio ofrece albergue a 335.000 especies terrestres. Es una riqueza biológica increíble que equivale a un 2.6% de la biodiversidad mundial. Podríamos decir que en el ACG existen más especies terrestres que en todo el norte de México, Estados Unidos y Canadá juntos. María es una jaguar de 9 años de edad. Es objeto de estudio del programa Jaguar del Instituto Internacional en Conservación y Manejo de Vida Silvestre de la Universidad Nacional. Desde el 2014 porta un collar GPS y es captada constantemente por las cámaras trampa ubicadas en Playa Naranjo en el Parque Nacional Santa Rosa. Ella muestra a la perfección los resultados de un exitoso programa de conservación, pues cumple un patrón poco común en su especie. Ha tenido al menos dos partos. El último se registró en el 2019 y dos de estas crías aún la acompañan. La abundancia de recursos en su hábitat les ha permitido sobrepasar en tamaño y peso a su madre. O sea, significa que ella fue capaz de llevarlas hasta prácticamente la adultez y nos da una idea de que es una buena madre y también del buen estado de los bosques del ACG. ¿Por qué? Porque esto es algo poco común en los jaguares, que dos crías lleguen hasta la adultez, normalmente llega una y eso es muy importante porque nos da una idea que son bosques que tienen abundancia de presas, que están saludables y que pueden permitir que este tipo de cosas ocurran. El secreto de esta conservación también se basa en los procesos de bioalfabetización que el ACG implementó mediante su programa de educación biológica. Durante la pandemia se imparte de forma virtual, pero antes los estudiantes, maestros y padres de familia de las comunidades aledañas a las áreas silvestres protegidas que conforman el ACG visitaban el bosque tropical seco, la zona costera y el bosque tropical húmedo para estudiar las características de cada uno de los ambientes y la historia natural de la biodiversidad que los habita. Tratamos de que haya un cambio de actitud de los escolares que vienen acá al área silvestre protegida. Es un programa en el que ellos tienen un contacto directo con la naturaleza y por eso nosotros apostamos a que el cambio de actitud es muy alto en ese sentido, porque ese contacto directo es el que hace la diferencia. Este programa ha permitido que comunidades enteras se conviertan en generaciones de guardianes de los recursos naturales, disminuyendo así algunos delitos ambientales como la caza, la extracción de especies y la tala de árboles. Tenemos un ejemplo muy lindo de la comunidad de Colonia Olaños también. Esa es una de las comunidades que tenemos desde que el programa inició, precisamente por la problemática que se vivía ahí de cacería, de quemas, etc. Es una comunidad que colinda con el Parque Nacional Guanacaste en tres puntos cardinales, entonces para nosotros es una comunidad clave. En ese sentido, ellos han cambiado mucho de actitud a tal punto que tenemos brigadas de voluntarios que vienen a apoyarnos cuando hay incendios forestales. En 50 años son muchos los esfuerzos que se han logrado en este pedacito de tierra al norte de nuestro país. Sin embargo, existen otros factores como el atropello de especies por carros y camiones, los incendios forestales, la falta de personal y algunos problemas administrativos, que de distintas formas se convierten en enemigos de este ambicioso proyecto ambiental calificado como sitio de patrimonio natural. Nuestros conflictos los vamos a analizar en la segunda entrega de este trabajo. Y a las 12 y 11 minutos le contamos cómo se encuentran las cabreteras en nuestro país gracias a las señales de cámaras ve al SR.com. Ustedes pueden observar San José en la rotonda de San Sebastián. Como es habitual en esta zona, es importante que tome en cuenta el tema de la congestión y también la presa. Sin embargo, se ve fluidez vehicular tanto en la rotonda como en la ruta 39. Ahora nos trasladamos al sector de la ruta 39, también a Tillo 8. Este lugar, como es habitual, cuando le contamos de manera diaria, hay bastante presa. Como se acostumbra por el semáforo que se encuentra en esta zona, así que usted tiene que transitar por la ruta 39 a tener paciencia. Ahora nos trasladamos a la ruta 1, el sector del Real Cariari con vista hacia la Firestone. Como se lo contábamos en una nota atrás, debido a los trabajos que se están realizando tanto en Río Segundo como en la Firestone, la congestión vehicular inicia desde esta zona, así que la ruta 1 está un poco complicada a la altura de la Firestone. A tener paciencia. Por último, nos trasladamos a la ruta 27 después del peaje de Escazú. Bastante fluidez vehicular, un cielo despejado, así que tener precaución con la velocidad. Y preste atención a esta historia. En moto, el periodista Henry Rodríguez recorrerá el país de punta a punta en busca de personales de cara al Bicentenario. Lo veremos después de la pausa. Estás muy pensativo. Sí, pensando en mis deudas. El 10 tengo que pagar el carro, el 15 la casa y la tarjeta. Pero hazlo más fácil. Yo unifiqué mis deudas con el BCR. Ahora pago una sola cuota en una sola fecha y... Un solo banco. Deje de pensar en tantas deudas y unifíquelas en el BCR. Pague menos por mes. Solicite ya su crédito al completar el formulario en BancoBCR.com y en la app BCR Móvil. Somos el Banco de Costa Rica. Este miércoles 3, en el Día Internacional de la Audición, disfrute de dos programas que nos muestran una serie de adaptaciones sociales, cuidado y tratamiento del ciudadano sordo en... Especial sobre personas sordas, a las 4 de la tarde. Y... El sonido de la vida, a las 9 y media de la noche. Una producción de la UNED, aquí en 13, Costa Rica Televisión. En nuestro espacio Arte 13, continúa disfrutando de este espectacular festival, compuesto por diferentes artistas en danza, teatro y circo. Festival Cultivando la Paz. Este domingo, a las 2 y 30 de la tarde. En 13, Costa Rica Televisión. El crédito más popular para que unifique sus deudas. Lili, con una sola deuda, liberó su salario. Manuel bajó los intereses al refundir sus deudas. Y Sofí paga una cuota más baja porque canceló otras tarjetas más caras. Solicite usted también el crédito más popular y unifique sus deudas. Reciba asesoramiento personalizado. Rápido, siempre de aprobación. Y con una de las tasas más bajas del mercado. Solicítelo ya. Banco Popular. Construimos bienestar. Banco Popular presenta el tipo de cambio. Y a las 12 y 14 minutos de este mediodía, ¿cómo se encuentra el tipo de cambio? Lo vemos en pantalla a continuación. La compra en 610 colones con 0,09 céntimos. Y la venta en 615 colones con 84 céntimos. Banco Popular presentó el tipo de cambio. Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Así se titula el proyecto del periodista Henry Rodríguez, quien recorrerá el país en moto para contar historias de personajes, tradiciones y características que reflejan el ser costarricense. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y del Ministerio de Turismo en el marco de la celebración del Bicentenario de la Independencia. Con el objetivo de descubrir historias, personajes, tradiciones de distintos rincones de Costa Rica, el periodista Henry Rodríguez llevará a cabo el proyecto denominado Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Rodríguez hará este viaje en moto y el recorrido comprenderá todas las siete provincias de Costa Rica, desde el 27 de febrero hasta el 14 de septiembre. El periodista explicó que esto es más que un proyecto, es un sueño. Más que cualquier iniciativa, que sea un gran proyecto, es cumplir un sueño. Y el sueño es volver a recorrer el país en motocicleta. Ya lo había hecho en carro, con 5.000 kilómetros que recorrimos, pero quiero hacerlo en motocicleta. Y aprovechamos que precisamente estamos en el año del Bicentenario para escoger 200 historias bonitas, de gente fantástica, de lugares fantásticos, poco tradicionales, y conocerlos y difundirlos a través de las redes del propio proyecto. Y lo llamamos así entonces, Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla. Y se cumple el sueño y se hace algo por lo que estoy absolutamente convencido, que hay un país para mostrar y que hay una gente fantástica para conocer. El proyecto cuenta con el apoyo del Ministerio de Cultura y el Ministerio de Turismo. El proyecto de Costa Rica Bicentenaria, 200 motivos para amarla, se alinea perfectamente con lo que también estamos celebrando desde el Instituto Costa Ricense de Turismo este año. 200 años de vida independiente que nos toma con una industria turística que tiene un modelo de desarrollo muy alatica, muy propio, que se caracteriza principalmente por dos cosas. Primero, un crecimiento moderado. Y segundo, que se ha distribuido los beneficios del turismo por todo el territorio nacional. El proyecto 200 razones para amarla a Costa Rica en estos 200 años de independencia resuena fuertemente con una parte de lo que hemos estado planteando para la conmemoración y es como nos la contamos, nos la damos a conocer por una vía de proximidad, de proximidad a las historias comunitarias, a la historia de familia, a la historia de todo el territorio, que es un pendiente que tenemos en realidad. La diversidad cultural del país tiene que ver con nuestras identidades regionales y una manera de toparla es yendo a ese territorio donde habita esa diversidad. Además, cada día se compartirán fotos, entrevistas, videos del recorrido en la página de Vida FM. También se compartirá en el podcast del periodista Un Eterno HP semanalmente y en las cuentas de Facebook e Instagram de Costa Rica Bicentenaria. El periodista ya realizó un recorrido similar hace dos años en el que manejó más de 5.000 kilómetros en auto en busca de historias con el proyecto Frontera Frontera Costa Rica en Positivo. Seaco, el Centro Especializado de Atención de Pacientes COVID-19 y Senare, el Centro Nacional de Rehabilitación, comenzarán a coexistir de una manera más habitual. Así lo informaron las autoridades de la Caja Costarricense del Seguro Social, quienes esperan que en tres semanas se pueda incluso retomar la consulta externa, hospital de día y terapias en las instalaciones del Senare. Para ampliarnos al respecto sobre este cambio, nos acompaña el doctor Roberto Aguilar Tazara, quien es director médico del Senare Seaco. Muy buenas tardes, doctor. Buenas tardes, ¿cómo le va? Muy bien, gracias, doctor. Gracias por abrirnos este espacio. Y es que precisamente alguna de las preguntas que se hace la población sobre este tema es cómo van a lograr separar los servicios sin exponer a ninguna de las dos poblaciones. Bueno, se está trabajando con lo que es la Dirección de Proyección de Servicios de Salud. Se ha trabajado también con epidemiología del hospital. Se está trabajando también con medicina del trabajo del hospital para que los flujos sean seguros. Además de que el personal de SEACO y de Senare ya está vacunado. El ingreso y los flujos de ingreso de pacientes de, ¿cómo se llama? De SEACO es en ambulancia y se da por la parte de hospitalización por atrás. Nunca va a haber cruce o contacto de pacientes COVID con pacientes, digamos, de rehabilitación. Lo que sí es probable que exista es cruce de pacientes con personal SEACO, pero es personal que ya está vacunado y que la posibilidad de que haya una infección por cruce es mínima. De hecho, nosotros, esto ya lo habíamos pensado en julio, antes de que iniciara la ola de la que estamos ahorita saliendo, pero no se logró por ese mismo riesgo. No queríamos hacer una atención en las mismas instalaciones que fuera riesgosa para los pacientes de rehabilitación que nosotros atendemos. La pregunta también que existe es si estará listo el SEACO en caso de un repunte de los casos de COVID-19 en el país para poder asumir de nuevo la batuta en esta tarea. El SEACO en este momento está trabajando plenamente. De hecho, prácticamente está en la totalidad de su capacidad. No es que en este momento no tengamos pacientes hospitalizados. Lo que pasa es que el SEACO es en el área de hospitalizados y lo que vamos a reabrir es el área de consulta externa, el área de terapias, el área de odontología. No vamos a abrir todavía el área de hospitalización, pues ahí están los pacientes de SEACO. En el momento en que ya SEACO se cierre por la disminución de casos y en el sentido de que ya no haya más pacientes que internar, en ese momento se retoman las camas de fisiatría o del cenare de rehabilitación. En este momento podría haber un repunte, pero la idea o se están haciendo los flujos de tal manera y la repartición de espacios, que en el caso de que hubiese un repunte nosotros podamos continuar todavía con el área aquí adentro y con el SEACO al mismo tiempo. La idea es que coexistan y que no dejen de coexistir ya hasta el final de la pandemia. Doctor, en este momento, ¿cuántas personas se encuentran hospitalizadas en el SEACO y cuántas camas hay disponibles? Aproximadamente hay 70 personas. Es muy dinámico porque hay ingresos y egresos, pero camas libres lo que hay es 18, pero muchas veces esas camas algunas están bloqueadas por infecciones intrahospitalarias o por decisiones clínicas. Básicamente, siempre hemos estado muy cerca de estar en su totalidad de camas. Como les digo, ha sido muy dinámico. Gracias a Dios hemos tenido mucho egreso, ingreso, hemos podido mover las camas y dejar respirar así el sistema hospitalario. Pero en este momento todavía no hemos llegado a un punto en el cual, digamos, no están llegando pacientes, ya esto estamos saliendo. De hecho, ya la tasa de reproducción está por arriba de uno. Eso quiere decir que van a empezar a haber más pacientes, por lo cual tampoco podemos pensar o pretender que la pandemia se acabó. La reapertura del SENARE dentro o de las acciones SENARE dentro de las instalaciones del SENARE no tienen solamente que ver con la disminución de casos, sino con la vacunación del personal del SENARE y del SEAC. Eso realmente es lo que está permitiendo en este momento poder coexistir los dos hospitales y poder empezar a dar una atención en un ambiente más cómodo, más amigable para nuestros pacientes del SENARE. Con el personal que fue contratado al inicio de la pandemia, ¿será reasignado más adelante? Bueno, si aumentan los casos, hay que volver a recontratar. Las plazas que nosotros estamos manejando, que son 784 plazas, son plazas temporales. Estas plazas fueron creadas para tratar la emergencia. Y en el momento en que la emergencia ya no esté, esas plazas desaparecen. Por lo tanto, los funcionarios que vienen de otras unidades vuelven a sus unidades. Los funcionarios que vienen por primera vez, pues quedan en la lista elegibles y por normativa podrían aspirar a algún otro puesto en alguna otra parte, pero nosotros no es que vamos a recontratar a los funcionarios, pues todos ellos entraron bajo el conocimiento de que esto era temporal. Esto fue para tratar la emergencia. Nosotros como SENARE, una vez que termine la emergencia, no ocupamos esas 7884 plazas para poder seguir funcionando. En cuanto al SENARE propiamente, doctor Roberto, ¿se creó alguna lista de espera debido a la habilitación del SEACO en temas de rehabilitación y demás de pacientes que estaban pendientes? Sí, señora. Bueno, a raíz de que tuvimos que cambiar de lugares, digamos, estamos en el anexo 2 del Hospital México, estamos en el INSS, pues por supuesto que disminuimos nuestra capacidad de atención, pues son menos consultorios los que tenemos disponibles. Nosotros hemos tratado de atender de manera presencial y también de manera virtual y tratar de dar la atención a la mayor cantidad posible de gente. Pero sí se ha disminuido, digamos, la cantidad de consultas con respecto a años anteriores, más o menos como en un 30, 40 por ciento. Estos pacientes, una vez que ya retomemos las funciones, pues la idea es ir retomando esa atención y junto con la gerencia ir buscando las estrategias para esa brecha de atención, poderla completar, poderla cumplir, para que todos esos pacientes sigan teniendo su valoración como corresponde. Para finalizar, doctor Aguilar, ¿importante será el llamado de que la pandemia no ha terminado, que no hay que bajar la guardia, como está pasando en algunos casos? Sí, lamentablemente las personas, cada vez que baja una ola, o empezamos la fase de esa es una ola, la gente cree que es la última ola y que ya se acabó, pero realmente se han infectado aproximadamente 200 mil personas en el país, se han vacunado, ya creo que vamos como por los 100 mil, o sea que quedan 4 millones 700 mil personas supuestamente que podrían eventualmente ser infectadas por COVID, o sea, estamos lejos de que esto haya acabado todavía, estamos en el proceso de darle fin y esto no es para hacer una campaña de miedo ni para atemorizar ni para decir escóndanse todos en sus casas porque ya el COVID viene por nosotros, lo que quiere decir es que tenemos que tomar las medidas que responsablemente hay que tomar, el uso de la mascarilla, seguir en burbujas, seguir como se llama con el lavado de manos, no estar en lugares concurridos, no hacer fiestas con un montón de personas que no corresponden a nuestras burbujas y como que si todos fuéramos familia o estuviéramos seguros de que no tengan COVID, porque eso es lo que nos puede llevar a tener que retomar otra vez medidas y retomar otra vez casos que al final de cuentas, lo más triste de todo esto es que son las personas más vulnerables, las personas que tienen comorbilidades, las personas adultas mayores, las que terminan sufriendo, las que terminan falleciendo y sus familias que terminan sufriendo esas pérdidas y hay muchas personas, testigas en este país que pueden dar fe de que esto les ha sucedido y lo doloroso que ha sido y es un proceso realmente muy duro y la verdad es que no queremos que una sola persona más lo sufra. Yo creo que tenemos que aprovechar el descenso de casos, tenemos que aprovechar que las condiciones han mejorado, que se están vacunando las personas para nosotros como ciudadanos dar ese empuje final para tratar de quitar esta pandemia de este país y poder ir retomando nuestra vida como normalmente lo hacíamos, pero además poder ir cerrando todas estas unidades COVID y poder ir retomando también la atención normal a nivel de nuestra institución, poder tener ya el cenario en su totalidad de vuelta, pero eso va a depender de todos, va a depender de que la gente empiece a hacer caso de que realmente tomen conciencia, no es nada de miedo, ya prácticamente todo está abierto, o sea, es simplemente tener conciencia que estamos en pandemia, probablemente las personas jóvenes, sanas, están bien, no les va a pasar nada, pero si tienen un papá adulto mayor, una abuelita adulta mayor, una persona cercana que pueden hacerle daño y yo creo que nadie haría daño voluntariamente. Listo, doctor, muchísimas gracias por habernos acompañado esta tarde y regalarnos un pincelazo de la situación actual en torno al CEACO y cenare que más adelante habrá varios cambios. Muchas gracias a usted por su tiempo y le agradezco por el espacio. Conversábamos con el doctor Roberto Aguilar Tazara quien es director médico del Centro Nacional de Rehabilitación y el CEACO y nos hablaba sobre este cambio que se realiza con respecto a la atención de pacientes COVID-19. Y cambiando de tema o más bien seguimos en temas de salud pero sobre otro tema y es que el estudio para validar el uso de saliva en el diagnóstico de COVID-19 en Costa Rica necesita de 60 personas para poder avanzar en la investigación. Un equipo de investigadores de la Agencia Costarricense de Investigaciones Biomédicas están realizando el estudio válido el cual busca validar el uso de la saliva en el diagnóstico de COVID-19 en nuestro país. Según los expertos a la fecha han logrado captar muestras de 40 personas positivas y 50 negativas pero necesitan llegar a 100 para lograr resultados concluyentes. Lo que más nos surge es reclutar personas positivas que como te decía hayan sido diagnosticadas muy recientemente estas por dicha los casos han bajado bastante en el país algo que nos tiene todos muy muy contentos de verdad y pero eso pues también nos ha atrasado un poco ya vamos por cerca de la mitad y esperamos pronto terminar en este mes de reclutar los que nos hacen falta. A los participantes se les toman muestras de saliva y de hisopado nasofarigio estas muestras se separan y luego se almacenarán en el centro de investigaciones el cual tiene sede en Liberia, Guanacaste. Estamos en su casa y les aplicamos un consentimiento informado esto es un proceso mediante el cual se le da toda la información que la persona requiere para tomar la decisión voluntaria de participar en un estudio a partir de que la persona dice que sí está interesada y accede a darnos su consentimiento y hacemos unas preguntas un pequeño cuestionario y le tomamos las tres muestras que te dije. Esta nueva plataforma permitirá reforzar los sistemas de diagnóstico y crear un recurso para la validación de pruebas que muestren alto potencial en el combate al coronavirus. La muestra de saliva nos ayuda a recolectar una muestra de una forma más rápida más segura con menos recursos eso es súper importante en este momento porque los recursos escasean a nivel mundial hay también una pandemia de escasez de todo lo que tenga que ver con equipo y suministro de salud. Por otro lado también reduce el tiempo ayuda a reducir el tiempo entre la recolección y el testing y el diagnóstico y este tiempo es vital porque una persona se sensibiliza pierde la paciencia de no tener sus resultados y sale. Países como Alemania Japón Estados Unidos e Inglaterra han validado y aprobado para diagnóstico pruebas basadas principalmente en saliva y vamos con información en vivo y es que el Fondo Monetario Internacional aceptó prestar la Costa Rica mil 750 millones de dólares y ahora queda en manos de la Asamblea Legislativa avanzar con los otros trámites para formalizar el crédito Melanie Corrales nos informa desde el Congreso muy buenas tardes Melanie adelante hola Melissa muy buenas tardes así es bueno como usted lo indicaba y así nos lo han explicado algunas diputadas que integran la Comisión de Asuntos Hacendarios esto es como ir al banco y solicitar un crédito y que el banco le pida algunos requisitos precisamente para poder aprobarle este financiamiento bueno eso es lo que hizo Costa Rica con el Fondo Monetario Internacional y ahora deberá presentar acá a la Asamblea Legislativa un acuerdo que incluye precisamente este crédito por mil 750 millones de dólares ese crédito se deberá analizar en la Comisión de Hacendarios pero además Costa Rica tenía que presentar un plan de acción para disminuir el déficit fiscal entre ese plan están algunos proyectos de ley como por ejemplo el de renta global dual también el del impuesto a la lotería y por supuesto que el de la reforma de ley al empleo público que ya se están tramitando acá en el Congreso sin embargo algunos diputados de oposición aseguran que el trámite de estos proyectos que son de vital importancia para poder tener este crédito final están retrasados acá en la Asamblea Legislativa veamos me parece excelente en esa comparación de que hay requisitos que cumplir y que hay pendientes yo diría están pendientes todos los requisitos por cumplir puesto que los proyectos de ley que engloban este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional ninguno está aprobado el que parece estar más cerca de una aprobación es la ley de empleo público sin dejar por fuera lo complejo que es la discusión de ese proyecto de ley y quizás uno lo vería como más rápido en términos de tiempos que persigue este proyecto de ley ciertamente los proyectos no están siendo asignados o no fueron asignados a una sola comisión nuestra fracción restauración ha sido muy clara con la parte de los impuestos verdad y este porque no se ha demostrado el impacto real que tendría y sobre todo le afectará a los sectores que se van a ver implicados por eso es que nosotros queremos conocer bien cuál es la propuesta saber porque de primeras ya simplemente el fondo llega y dice que si da el visto bueno necesitamos saber qué fue lo que envió el gobierno en la bancada oficialista del PAC rescataron la importancia de lograr este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional para pues disminuir la crisis económica que vive nuestro país y aseguran que el trámite de los proyectos de ley que se está dando en el Congreso es el adecuado está en comisión y después ya la etapa de reiteración en el plenario por supuesto esto va a exigir trabajo va a exigir estudio y va a exigir horas de sesión importantes pero me parece que está avanzando a un ritmo natural esperable entre las condiciones de un proyecto de ley a mí me parece que aquí lo que hay que hacer es expresar las voluntades y que los actores seamos transparentes en determinar si vamos en esta ruta o si vamos a dejar que una vez más el país de espera que le llegue el agua ya no al cuello sino a la nariz para tomar decisiones que cada vez entre más se posterguen más sacrificio van a requerir por parte de la gente aquí estamos en una ruta que no está por ejemplo en materia de empleo público no está bajando salarios a funcionarios existentes no le está modificando sus condiciones actuales sino que está ordenando hacia futuro la escala de salarios un proceso mucho más claro y más justo en remuneraciones para quienes van a empezar a trabajar y es un tema pues amplio y viejo bueno tenemos la voluntad de hacer esos cambios son cambios que muchos partidos han discutido y han determinado que son necesarios de hacer se espera que este crédito por mil setecientos cincuenta millones de dólares que deberá ser analizado y posteriormente dictaminado por la comisión de asuntos hacendarios llegue al congreso esta o la próxima semana así lo había anunciado el ministerio de hacienda y la esperanza del ejecutivo es que este acuerdo con el fondo monetario internacional se apruebe entre mayo y junio del presente año la información que tengo desde la asamblea Melissa vuelvo con usted al estudio buenas tardes muy buenas tardes a nuestra compañera Melanie Corral les recordemos que este tema del fondo monetario internacional fue lo que hace algunos meses causó importantes manifestaciones en nuestro país y será esperar más adelante cuál será la reacción de los sectores con respecto a este nuevo tema ahora cambiando de tema la asociación nacional de educadores ande le solicitó al ministerio de educación no aplicar este año las pruebas faro la asociación nacional de educadores ande del criterio de que este 2021 no se debe aplicar las pruebas para el fortalecimiento de aprendizaje para la renovación de oportunidades faro ya que lo consideran contraproducente la secretaria general de esta organización dijo que debido a la pandemia el curso lectivo 2020 se convirtió en una modalidad educativa novedosa y también saturada de imprevistos imprecisos que produjeron condiciones desfavorables para los estudiantes los docentes y el personal que forma parte del sistema educativo hace un llamado urgente al ministerio de educación pública para que exista de evaluar a los jóvenes y a los estudiantes de primaria en un momento tan difícil para la educación de nuestro país y no solo de Costa Rica sino del mundo entero nos encontramos en un momento en donde se está iniciando una educación con una modalidad doble tanto presencial como virtual los jóvenes y los estudiantes traen mucho rezagos aún del año pasado a la fecha aún muchos docentes de primaria y de secundaria no han sido nombrados agregó que la no presencialidad transformó los procesos de enseñanza de aprendizaje y recordó que el año pasado y este 2021 en las zonas urbanas y las rurales en muchos centros educativos recurrieron a la educación a distancia las condiciones de infraestructura son muy complicadas en muchas instituciones como ya lo hemos hecho de conocimiento del Ministerio de Educación Pública la banda de internet con que cuentan los estudiantes sobre todo de zonas rurales de zonas costeras sigue siendo aún la más débil en este país ante estas situaciones la ANDE hizo un llamado al MED para que suprima su pretensión de aplicar las pruebas FARO y ejecute un análisis serio que involucre los elementos precipitados de este documento que evidentemente trastocaron todos los ámbitos de la vida educativa y social del país precisamente sobre este mismo tema en el Ministerio de Educación Pública nos informaron que por ahora trabajan en una respuesta a esta solicitud los contadores los contadores públicos le solicitaron al Ministerio de Hacienda aclarar las dudas a los contribuyentes que presentan las declaraciones de impuestos sobre la renta e informativamente a las fechas de vencimiento vendremos con esta información bueno más adelante vendremos con este tema más bien cambiamos por nuestra sección animales en libertad y es que hoy les presentamos a una araña de Australia este animal se destaca porque su veneno puede paralizar el sistema nervioso de los seres humanos o bien provocar la muerte la araña embudo es la más peligrosa del mundo y vive en Australia se le conoce por ser muy agresiva y su peculiaridad bioquímica es que su veneno solo es mortal para los insectos y los primates incluyendo a los seres humanos el macho de la araña embudo australiana mide entre 1.5 centímetros sin embargo el parque de reptiles de Australia presentó un ejemplar que mide 7.8 centímetros cuando llega la época cálida los machos deambulan en busca de hembras por lo que ingresan a las viviendas o caen en piscinas en el agua pueden sobrevivir muchas horas incluso no es la primera vez que muerden a una persona cuando esta saca una araña pensando que estaba muerta cada año se registran entre 30 y 40 ataques de arañas de tela de embudo australiana a personas y la única razón por la que no ha habido muertes desde 1981 es porque el país ha establecido un eficaz programa de recolección de veneno y elaboración de antídoto y el partido de esta noche será decisivo Cartaginés podría meterse en la zona de clasificación pero que pasaría con Herediano y Zapriza nos lo contará nuestro compañero José David Pérez al volver de la pausa FCL fácil rápido y seguro si en marzo cumple 5 años de relación laboral continua con el mismo patrono desde ya puede tramitar el retiro de su FCL con Popular Pensiones hágalo por cualquiera de estos canales oficiales y sin salir de casa si no lo retira podrá disponer de él cuando realmente lo necesite Popular Pensiones esta semana acompañe a Enrique Márquez en explorar diversos rincones con anécdotas únicas bienvenidos a la Ruta de Enrique a México en muchas de las excursiones el punto de encuentro es el Palacio de Bellas Artes y si vienen con tiempo van a poder disfrutar de pasear por este parque bueno amigos no sé si alcanza la vez pero en este momento vamos cruzando por la sala de terror y miren todos los personajes de terror que tengo atrás La Ruta de Enrique los sábados a las 12 del mediodía aquí en 13 Costa Rica Televisión Coronavirus la pandemia cumple un año el primer informativo especializado en dar cobertura nacional e internacional transmitimos a 32 televisoras de América Latina con 1.437 notas informativas más de 100 enlaces 200 entrevistas y más de 17 millones de impactos en plataformas sociales 365 programas que brindaron información y orientación de lunes a domingo programa especial de aniversario Este martes a las 6 de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión Un documental que nos muestra las diferentes maneras de sobrellevar la pandemia en Costa Rica y Panamá Hemos confirmado el primer caso de coronavirus en Costa Rica Una mujer de 40 años que ingresó en horas de la tarde a Panamá Vidas Cruzadas Diario de una sobrevivencia Nos ha enseñado muchas cosas distintas que no ocurrían por ejemplo con otras infecciones respiratorias Se generó la expectativa de que era un proceso que iba a durar tres meses Una producción de Costa Rica Panamá y Alemania Este domingo a las 10 de la mañana y con repetición a las 6 y media de la tarde Para hablar de deportes me acompaña José David Pérez Buenas tardes José David Bienvenido Gracias Melisa Buenas tardes para usted y para todos nuestros televidentes en Costa Rica Noticias Cartaginés podría meterse en zona de clasificación hoy en la noche Herediano si pierde podrá quedar de último o bien Zapriza perder el segundo lugar todo esto en el juego de opciones que presentará la fecha 10 del clausura 2021 que repasamos a continuación Al igual que las últimas jornadas llegará una nueva fecha esperando cambios significativos en la tabla y que por fin algún equipo diferente a la fuelense tome las riendas y se a distancia de sus perseguidores la distancia entre el puesto 4 y 11 es apenas de 4 unidades así que a partir de este martes se pueden dar cosas importantes la fecha arrancará esta noche a las 8 cuando se midan Cartaginés y Jicaral con un eventual triunfo los brumosos alcanzarían 15 puntos y quedarían a uno de los de la península que son terceros de la competencia si ganara la visita llegaría a 19 quedaría de momento segundo a expensas de lo que haga mañana el Zapriza que se mide a un San Carlos en crisis con varios partidos sin ganar y sin técnico tras la salida de Justin Campos mañana miércoles habrá otro duelo interesante cuando Limón reciba al Herediano son dos puntos entre uno y otro pero los caribeños son séptimos y los florences que han dado tumbos toda la primera vuelta están en una incómoda décima casilla si Limón gana hará 15 puntos y podría meterse como cuarto esto mientras Santos no derrote a Grecia el jueves Sporting y Pérez Celedón tendrán un juego con drama mientras Sporting fue el último del torneo anterior Pérez es el último en este por lo cual podría ser el preámbulo de la liguilla del no descenso los generaleños de Pablo Guanchot siguen desconociendo la victoria si los generaleños ganan mandan a los josefinos de últimos e incluso al Herediano si estos pierden con Limón a la Juelense tendrá choque ante un enemigo que le complica usualmente como Guadalupe pero pase lo que pase el liderato manudo no corre peligro el promedio de goles de Marcel Hernández lo coloca como uno de los mejores delanteros extranjeros del campeonato nacional en su historia con los tres tantos anotados el domingo anterior el cubano llegó a 66 goles cinco futbolistas superan al cubano Marcel Hernández en la lista de máximos goleadores foráneos del campeonato nacional pero ninguno supera el promedio de gol del hoy atacante rojinegro con cartaginesi ahora con la Juelense el delantero suma 66 anotaciones gracias a las tres que marcó el domingo ante Sporting FC esa cantidad la alcanzó en apenas 104 partidos lo que le da un promedio de 0,63 tantos por juego de los principales anotadores provenientes de otro país quien más se acerca a este registro es el brasileño Odir Jaques quien promedió 0,57 anotaciones por compromiso Odir anotó 82 goles en 142 juegos y es el tercer máximo anotador extranjero del campeonato nacional delante de él está el eslovaco Josef Miso quien lidera la lista de goleadores extranjeros con 88 tantos en 248 partidos para un promedio de 0,35 goles por juego el segundo en la lista es el brasileño Jorge Barbosa quien en 355 marco en 84 ocasiones el uruguayo Claudio Chicha con 78 en 149 encuentros y el brasileño Adonis Hilario con 71 en 212 están en el cuarto y quinto lugar de la lista respectivamente y son los próximos rivales a superar por Marcel las cifras del cubano son sobresalientes incluso en el presente campeonato nacional es el máximo artillero a pesar de disputar menos minutos que 5 de sus 7 perseguidores el brasileño Kennedy Rocha de Jicaral y Jamaiquino Javis de Santos son sublíderes de goleo con 6 anotaciones le sigue José Gabriel Vargas del Municipal Grecia con 5 detrás hay 4 jugadores con 4 tantos Álvaro Saborío de San Carlos Johan Bénega de Alajuelense y Ariel Rodríguez y Daniel Colín desde esa prisa solo los morados han jugado menos minutos que Marcel el cubano tardó un poco en despertar su instinto goleador con la camiseta rojinegra debido especialmente al poco tiempo de trabajo con el equipo ya que se integró a Alajuelense un día antes del inicio del certamen ahora volvió a ser goleador que brille un cartaginés y la principal carta ofensiva manuda ha ido evolucionando en la parte física en la parte deportiva pero como lo hablamos en el inicio a veces lleva un proceso poder ir entendiendo nuestro funcionamiento que se han adaptado muy rápido porque no es fácil a veces a muchos jugadores a veces le puede costar adaptarse a una estructura que nosotros tenemos la verdad que no solo él sino todo lo tanto Dani Arriola como Johan como los chicos que vinieron del alto se han adaptado muy rápido y claro que hay detalles claro que se puede mejorar ahora la Juelense visitará Guadalupe en miércoles a las 8 de la noche será otra oportunidad para que Marcel Hernández siga sumando plantaciones y colocándose cerca de los principales 5 máximos colegadores extranjeros del campeonato nacional luego de un mal torneo de apertura en el cual fue muy criticado el delantero Daniel Colindres tomó en el actual torneo la responsabilidad del gol en el Zapriza junto a Ariel Rodríguez son los máximos artilleros del equipo con 4 dianas cada uno el atacante morado Daniel Colindres ha tomado la estafeta de goleador del Zapriza en los últimos compromisos con el gol contra el Santos contabiliza 4 en la presente campaña más que todos los que hizo el certamen anterior con los goles actuales ya empató a Ariel Rodríguez quien se encuentra fuera de contienda por lesión desde hace un par de semanas la notación de Colindres parece ratificar que llegó con falta de ritmo los 6 meses anteriores aunque también podría pensarse que el sistema que utiliza Roy Meyers le es más beneficioso puesto que se busca más rápido llegar al arco rival la explosividad y la fortaleza del juego por los extremos cosa que no era necesariamente la tónica de cómo veía el fútbol Walter Centeno durante el semestre anterior con su conquista Colindres se metió en el top 20 de máximo romperredes del Zapriza en la historia igualó con 64 dianas a los legendarios Guillermo Guardia y Rolando Fonseca el atletismo sigue sin detenerse pese a la pandemia el fin de semana se realizó el primer torneo FECOA con la participación de alrededor de 500 atletas provenientes de más de 60 equipos de todo el país inclusive los deportistas de zonas alejadas aprovecharon la oportunidad para volver a correr en una pista sintética el pasado fin de semana las instalaciones de la ciudad deportiva de Atillo 2 fue escenario del primer torneo de la Federación Costarricense de Atletismo FECOA de pista y campo que reunió casi 500 atletas de 65 grupos de diferentes zonas del país quienes aprovechan este tipo de torneos para prepararse de cara a las eliminatorias a juegos deportivos nacionales juegos estudiantiles los campeonatos nacionales y también los procesos de selecciones nacionales deportistas de zonas alejadas del país también sacan provecho para competir en pista sintética ya que las tres que existen en el país están en el área metropolitana tal es el caso de Hillary Fuentes de San Carlos ganadora en los 100 metros planos de la categoría sub-20 para nosotros que somos de zonas alejadas es muy importante volver a tocar el tartán este año mi entrenador y yo tenemos planeado pegar en podio en campeonatos nacionales bajar la marca si Dios quiere y para poder ser candidata a la selección por otro lado Amanda Muñoz de San Ramón una de las grandes promesas del atletismo nacional volvió a la competencia este fin de semana y ratificó su recuperación al adjudicarse los 100 metros planos luego de que una lesión le alejara por más de 8 semanas es una batalla fuerte mentalmente porque venir de una lesión y tener que venir a correr y no saber cómo andar uno a comparación de antes cómo va a estar uno pero la verdad es que a veces me llego a impresionar lo que puedo llegar a hacer y lo hice uno de esos días en los que superé mis estrellas y me sentí muy bien muy feliz relajada y ha sido un buen día este torneo también marcó el regreso de los atletas más jóvenes los sub 13 que regresaron a la competencia después de casi un año de cuarentena el próximo torneo está pactado de forma tentativa para el próximo sábado 20 y domingo 21 de marzo inicialmente en la ciudad deportiva de Atillo este mismo será ratificado una semana antes por la FECOA hasta aquí la presente información deportiva a las 8 y 30 tendremos Melisa por supuesto más en nuestra sección deportiva del 13 de la tarde gracias José David igualmente y le cuento que presta atención a estas imágenes y es que así lució el volcán Sinabung en Indonesia y con esta información volvemos después del corte comercial en tu negocio vemos cientos de horas y cientos de metas y aunque hemos visto incertidumbre también vemos ese empuje ese coraje para nunca rendirse por eso existimos porque somos tus más grandes fans porque estamos juntos por las empresas que dejan huella juntos por tu negocio mi pasión pues las aves estudiar las aves pues es parte de mi pasión este jueves a las 10 de la noche no se pierda Colombia Bio un grupo de científicos y varios lugareños establecen un rico intercambio de saberes biológicos en Andaki en campo básicamente hacemos la colecta de suelos para aislar los microrremenos en laboratorio la diversidad por ese recambio altitudinal puede ser muy alto solo en 13 Costa Rica Televisión directores de toda Latinoamérica ponen de manifiesto las fracturas ya existentes en la sociedad tengo que colgar de me está entrando otra llamada ya sé que te duele que fue de tu vida por fin alguien te pudo aguantar cine en cortos el jueves a las 9 de la noche aquí en 13 Costa Rica Televisión Hola que tal mi nombre es Adrián Naranjo y soy parte del equipo de producción de 13 Costa Rica Televisión a diario nos llegan mensajes de apoyo informaciones de iniciativas gubernamentales empresariales que buscan adaptarse y sobrevivir historias innovadoras y esperanzadoras de personas que luchan por encontrar soluciones en estos tiempos de cambio y son precisamente esos esfuerzos los que vamos a compartir acá en este programa Soluciones del 13 Martes y viernes inmediatamente después de la conferencia de prensa de actualización sobre el coronavirus los demás días a la una de la tarde aquí en 13 Costa Rica Televisión 12 y 55 continuamos con más información como lo decíamos el volcán Sinabun de Indonesia sorprendió con una espectacular erupción de cenizas una espectacular columna de humo y cenizas en Indonesia el monte Sinabun entró en erupción el martes y los vulcanólogos registraron más de 13 proyecciones que alcanzaron unos 5.000 metros de altura sobre la isla de Sumatra por el momento las autoridades no han elevado el nivel de alerta del volcán que ya se encuentra en el tercer nivel de una escala de 4 sin embargo están negando el acceso a una zona de 5 kilómetros alrededor de su cráter el Sinabun de 2.460 metros de altura permaneció inactivo durante varios siglos antes de despertar en 2010 con una erupción que mató a dos personas el volcán ha tenido otras dos erupciones mortales una en 2014 en la que murieron al menos 16 personas y otra en 2016 que dejó 7 víctimas en Indonesia un archipiélago de más de 17.000 islas aislotes hay 130 volcanes activos el país está situado en el cinturón de fuego del pacífico una zona de gran actividad sísmica y erupciones volcánicas donde convergen tres grandes placas tectónicas las 279 adolescentes secuestradas el pasado viernes en un internado en Nigeria fueron liberadas este martes libertad para cientos de jóvenes nigerianas tras ser secuestradas el viernes pasado en un internado de Yanguebe fueron rescatadas la mañana del martes y llevadas a la casa de gobierno de Zanfara según el gobernador el número total de mujeres secuestradas en el colegio era de 279 y todas fueron liberadas las autoridades habían dicho inicialmente que faltaban 317 adolescentes tras el ataque de hombres armados a este internado en la madrugada del viernes amenazaron con matar a cualquiera de nosotras que se negara a quedarse fuimos muy cautelosas nos alimentaron adecuadamente se trata del cuarto ataque contra escuelas en menos de tres meses en el noroeste de Nigeria donde los grupos criminales llamados bandido multiplican los robos de animales a gran escala y practican los secuestros para pedir rescate desde hace una década las autoridades niegan que paguen rescate a los secuestradores pero los expertos en seguridad no lo creen y temen que estas prácticas lleven a la multiplicación de los secuestros en estas regiones minadas por la extrema pobreza y sin seguridad y colombia empezó esta semana la regularización de cerca de un millón de migrantes venezolanos que viven en ese país inicia el proceso de regularización para migrantes venezolanos en colombia el presidente colombiano iván duque firmó el lunes un decreto para poner en marcha el estatuto de protección temporal a migrantes venezolanos que permitirá que alrededor de un millón de migrantes trabajen en el país y les da un plazo de 10 años para adquirir una visa de residente lo hacemos porque frente a lo que vemos en muchos lugares del mundo donde la política migratoria termina contaminada por la xenofobia o por la negación nosotros respondemos con fraternidad y con hermandad el proceso arrancará con el registro obligatorio de los migrantes en una base de datos para recopilar y actualizar información quienes ingresen regularmente a colombia durante los próximos dos años podrán acogerse al mismo beneficio duque cuyo gobierno lidera la presión internacional para sacar del poder al presidente de venezuela nicolás maduro pidió más apoyo de la comunidad internacional para atender la crisis migratoria del país vecino y que este gesto de colombia que convoca a la comunidad internacional sea para fortalecer la atención a la crisis pero también para que logremos una solución definitiva a la causa y hasta aquí la presente edición de costa rica noticias muchas gracias por habernos acompañado la dejamos con la señal desde casa presidencial con los datos de actualización de covid-19 que tengan una linda tarde hasta luego muy buenas tardes a quienes nos sintonizan en esta transmisión en donde las autoridades de gobierno detallan el trabajo interinstitucional que se realiza para enfrentar la pandemia por el covid-19 saludamos a quien nos acompaña esta tarde el presidente de la comisión nacional de emergencias el señor alexander solís y también al colega que nos acompaña desde el auditorio de casa presidencial a continuación escucharemos el reporte epidemiológico por parte del doctor pedro gonzález viceministro de salud buenas tardes el país registró 365 casos nuevos de covid-19 el sábado 27 de febrero 200 el domingo 28 de febrero 180 el lunes primero de marzo y hoy martes 2 de marzo se contabilizan 428 casos nuevos de covid-19 llegando a un total de 205.514 casos confirmados al día de hoy de los casos registrados en estos días 245 fueron diagnosticados por nexo epidemiológico